En solo un año construimos 8 nuevas subestaciones, 5 en el Valle del Cauca, 2 en Tolima y 1 en Córdoba. Las del Valle del Cauca benefician a los municipios de Dagua, Buenaventura, Restrepo, Jamundí y Tuluá. Así seguimos fortaleciendo la red para mantener los índices de calidad destacados que tenemos en la región. En Tolima construimos la subestación Cajamarca, la primera digital en el departamento, y modernizamos el Espinal, convirtiendo al municipio en el principal centro eléctrico del suroriente. La subestación Sahagún, en Córdoba, es la primera que hacemos a un nivel de tensión de 500 kilovoltios. Esta subestación impulsará nuevos proyectos de generación en este sector de la costa caribe. Además, modernizamos o ampliamos otras 21 subestaciones del Valle y Tolima en 2022. Así, en Celsia completamos 200 subestaciones y casi 47.000 kilómetros de redes de transmisión y distribución en 7 departamentos. Valle del Cauca, Tolima, Córdoba, La Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico, que aportan a la interconexión del país clave para la estabilidad del sistema eléctrico. Celsia, la energía que quieres.